Color amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Color azul, color azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Color morado, color morado, ¿dónde estás? aquí estoy aquí estoy qué tal estás color rojo color rojo dónde estás aquí estoy aquí estoy qué tal estás color amarillo color amarillo dónde estás aquí estoy aquí estoy qué tal estás color azul color azul dónde estás aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, que tal estás Color verde, color verde, donde estás Aquí estoy, aquí estoy, que tal estás Color morado, color...